Hubo una vez un hombre rico y con la barba azul Era feo, super feo, mucho más feo que tú Fue a pedir la mano a dos doncellas de buen ver ¿No ha tenido siete esposas? Yo no me caso con él Se las lleva de fiesta, se lo pasan genial Y a la pequeña al casarse no le pareció tan mal Se casaron felices, beben vino y champán Está claro que en este cuento va a salir algo mal ¡Gracias!